El calor que reúne a millones de familias junto al fuego, es la energía que nos da fuerza cada día. Ese calor que acoge y congrega a las personas es el eje central de nuestra historia, que por 40 años nos ha mantenido innovando, utilizando las más avanzadas tecnologías para diseñar y fabricar equipos robustos y resistentes, pero diseñados cuidadosamente, deteniéndonos en cada detalle y fijándonos en cada línea para lograr un producto perfecto. Amesty persigue que sus productos estén a la altura de esos momentos únicos que se logran con la familia y amigos en torno al fuego. Recuerdos que siempre quedarán en la memoria. Nuestro calor es una promesa sustentable, fruto de la energía limpia proveniente de nuestros bosques y del trabajo de muchos chilenos. Queremos llevar el calor sano de la biomasa a cada familia, a través de nuestros productos, en armonía con la naturaleza por sus emisiones neutras respecto del calentamiento global. Un gran compromiso ecológico alimenta nuestra pasión por cumplir responsablemente con quienes nos prefieren sin descuidar el futuro de nuestro planeta. Con el calor sano de la biomasa, queremos mejorar la vida de las personas y familias que aman su hogar y que tienen una especial conciencia y preocupación por la sustentabilidad del planeta. Amesty. Calor sustentable.